ocho ángeles, ¿no? tan hermosas, tan preciosas, chicas sonrían por favor, me las llevo, señor alcalde me las llevo en el cocho, listo para ver si mejoro mi caminata, ¿ya? ay caramba, señoritas candidatas, las felicito por tener el valor de participar en este, ¿no? en esta noche tan bonita de belleza, por favor, no interesa ganar quien gane, hay que ser siempre lo mismo, ¿sí o no? Dios nos da un don, un espíritu tan lindo, y ustedes también lo tienen, ¿sí o no? Público presente que viene tras candidato así, y, y, señor alcalde, muchísimas gracias, señores regidores, muchísimas gracias, feliz aniversario, música, por favor. ¿Qué bien fuiste? ¿Este es donde está? Cariño, no importa qué digo, no vuelvas a pasar conmigo. Quem Dale, ya caramba, ya caramba, que no te olvides, que no, no corre, pero en su macrouco, que seas muy feliz, que encuentres. ¡Viva mi vida! Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño Te amé de más, te rompé, te pones nada, estoy sin mí, te estoy parando Que tú eres feliz, que tú eres muy feliz, mientras que tú te sigo amando ¡Ay! ¡Que viva la belleza de España! ¡Y los 449 aniversarios! ¡Y! ¡Y! Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño Ya no me pasa, sin error, en soledad, estoy feliz y no estoy pagando Que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz Mientras que yo te grito amando